¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien. Durante esta semana estaremos conociendo la vocal A. Existen dos maneras para escribir o dibujar la vocal A, que es la A mayúscula y la A minúscula. Vocal A mayúscula, papel de diario revista, pegamento. Ahora que tenemos los materiales, comenzaremos con la experiencia de aprendizaje, que consiste en pegar pedazos de papel de diario a la vocal mayúscula. Pero antes de comenzar, pediremos a los niños y niñas que pasen su dedo índice sobre la vocal A. Hacia arriba, hacia abajo. Luego con la mitad. Nuevamente, hacia arriba, abajo y por la mitad. Ahora aplicaremos pegamento en toda la vocal A. Luego, sacaremos pedacitos de papel utilizando nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar. E iremos pegando por todo nuestra vocal A. Recuerden utilizar el dedo pulgar y el dedo índice. La rellenaremos hasta completarla totalmente. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué vocal conociste hoy? La vocal A, y es la vocal A mayúscula. Espero que lo realicen en su casa y nos vemos en una próxima experiencia. Que estén muy bien. Chao.